¿Te duele el brazo? Sí, mira. Tómate el chocolate para ir a la escuela. Pero mira. No tienes nada. Creo que sí, mira. No tienes nada. Creo que sí. No, no tienes nada. Mira. Tómate el chocolate para que vayamos a la escuela. Mira. Ah, sí, te pico un mosquito. Sí, mamá. Sí. ¿Qué me vas a poner? Ah, ahorita te pongo Vicks. Vicks. ¿Qué es Vicks? Una pomada. ¿Me moverá? No. Sí. Tómate el chocolate para irnos a la escuela. No, no, no. ¿Qué? Estoy enojada. ¿Y qué? Porque no me gusta. ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela. ¿No te gusta ir a la escuela? No. Tómate el chocolate. ¡Ándale! Ya es tarde. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Estás qué? ¡Barazada! ¿Cómo estás embarazada? ¡Emforazada! ¡Hajajaja! ¡Ja! 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 Gracias.